Son Orgullo Coroneras, sueño hecho realidad Rugen por el mundo, que en equipo somos más Con hambre de gloria, sin perder la humildad Defienden, devoran, ganan que las quieras más Son Orgullo, mío y tuyo Son Leonas, garra, lucha y corazón Son Leonas, mis campeonas Embajadoras, del esfuerzo y la unión Símbolo pioneras, sueño hecho realidad Rugen por el mundo, que en equipo somos más Con hambre de gloria, sin perder la humildad Defienden, devoran, ganan que las quieras más Son Orgullo, mío y tuyo Son Leonas, garra, lucha y corazón Son Leonas, mis campeonas Embajadoras, del esfuerzo y la unión Ser Leona es vos podés Es confianza, es tener fe Es dar todo lo que tenés Que juntamos lo lograr Son Orgullo, mío y tuyo Son Leonas, garra, lucha y corazón Ejemplo, mi audacia, templo y solidaridad Luz en lo mejor, de nuestra argentinidad Son Leonas, mis campeonas Embajadoras, del esfuerzo y la unión Son Orgullo, mío y tuyo Son Leonas, garra, lucha y corazón Son Orgullo, mío y tuyo Son Leonas, garra, lucha y corazón Son Leonas, mis campeonas Embajadoras, del esfuerzo y la unión Son Orgullo, mío y tuyo Son Leonas, garra, lucha y corazón Son Leonas, mis campeonas Son Leonas, garra, lucha y corazón Son Leonas, mis campeonas Son Orgullo, mío y tuyo Son Leonas, garra, lucha y corazón Son Leonas, mis campeonas Son Leonas, embajadoras, el esfuerzo y la unión Son Leonas, embajadoras, el esfuerzo y la unión Son Leonas, Gracias.